Música Música ¡Suscríbete al canal! y se han quedado en el momento y cuando se han llegado a la escuela y se han llegado a la televisión y siempre están, entonces www.defeas.com ¿Puedo hablarles? 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 ¡Adiós! 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 ¿Quién es el día de hoy? ¡Adiós! ¿Quién es el día de hoy? Mi 14 años, me hacía un beso en Najú un beso de su vida. Quiero decir que se me hacía en un país, un poco más importante por el borde, así que se le ocurra y desig dábías. ¿Quién es el día de hoy? Porque son madrugué se marquería en un lugar, pero ella me hacía en un lugar y El día de hoy es que me llamaba Misra Abdurrahman. Mi madre me llamaba el conocimiento de la vida. ¿Más conocido? ¿No me llamaba el conocimiento? ¿Qué significa el Comunicismo? En ese momento, yo me llamo a poco de su nombre de los comuns y yo en Irán. No sé si yo, no me llamo. ¿Y qué es lo que tú te llamas? No, porque tú te llamas. ¿Por qué te llamas? ¿Cuál es el Comunicismo? Pues tú? Lo que nos escuchamos es que me gustó. Oraste a dos guadaleles. Sí, y me gustó. Y me gustó. Pero cuando me gustó, me gustó las llaves. Casiitas, te gustó. ¿Tu puedes ver aquí? Entonces la gente se acondía como las llaves. ¿Las llaves? Sí, sí. Si me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Qué es eso? Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho más. Me gustó mucho más. Me gustó mucho más. Mi gustó mucho más. Mi gustó mucho más. Me gustó mucho más. Nosotras son las que están en la universidad. Sí, sí. Son las que no levantó en la ciudad. ¿Qué es lo que mae a la leyenda que a la leyenda? Me gustó mucho más. Los que los siguen en un de las que le dijeronía es lo que está en ses guindades. No hay una educación que amélió. Cuando se ven a las que a la leyenda, nos apoyó a la leyenda a la leyenda. Para que me gustó, para que esté la leyenda, para que me gustó y para que a la leyenda. Me gustó mucho más. Eso es lo que me gustó mucho más. se les dañe en la casa. Por lo que se le daba en la casa, ¿Por qué en los niños, se han llevado a la escuela de la familia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Y en realidad, si se ha hecho este hecho de ser un rey que se ha hecho de la vida? El rey que no se ha hecho en el rey que no se ha hecho. Si se ha hecho un rey que no se ha hecho en el rey que no se ha hecho en el rey. En el momento en que se ha convertido en un hombre, cuando se ha convertido en un hombre, se ha convertido en un hombre, y se ha convertido en un hombre. Y luego, se han convertido en un hombre, Hoy en día los de hoy son recetidos de la muerte, que es una flor, y hay un problema que no tiene mucho tiempo. Y ya que esta flor, de la boca y se puede estrecer su vida. Cuando se conoce, se conecta en salud. En este momento, a la primera situación en las comidas. En este momento, en esta la primera situación, Ya no, ya que hay gente que estábamos. En el momento, al final, no se le contó. Ella les llamó a los que se acercó, y se le contó en el caso de la vida, y se le contó en el caso de las cosas. Y se le contó a la vida, y a la vida de la vida. y no se la gente le dice que no se le dice que no. El dinero hizo mucho y que no se le dice que no se le dice. El dinero se le dice que no se le dice. La tradición es la tradición de los medios de comunicación. Y el dinero se le dice que no se le dice. Una persona que ha ayudado a hacer 시간 con información del presidente de Afón. Una persona que ha ayudado a hacer un utile de investigado. La gente sabe que no tienen nada, no tienen nada. La gente siempre está moviendo un tema de la medicina. Codía por una gran parte de la gente que se basó en el carro, y también se usó en la casa de las uricinas. En la casamiento del parque de las uricinas, por ejemplo, estaba creando que era muy buenísimo trabajo. Los kilómetros de la gente que fue en Asia en el fútbol, Esto es lo que nos enseñó les galecones sonorciales y que es aquí la opción de la gente con el ...se enfadizan el cuerpo, el abuelo, el hermano y el abuelo. Depois de 이런 pas discordar... ...se acercar la visión, la vida, la vida... ...se acercia todo lo que el abuelo... ...en el caso de la familia, se confía en el marado... ...eso el malo te hizo abuelo... No, 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 no. ¿Se ha visto en el mundo? ¿Has visto en mi vida más? Sí, en mi vida, no me ha visto en mi vida. No me ha visto en mi vida. La carrera de Sudamina es un testimonio con tuerismo y el arroz, porque el gobierno murió para allí. Cuando él se muestra, me la llamaba. Ya sentía mi padre. Ustedes alustraron a los otros corazones. 反er. No, 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 no. No, 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 no. Si tú eres un presidente, no tienes que tener que ir. ¿Ana oantaka? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Vetez c'est que Biraam a�� unprecedented enması et me Sentia. pelabin jyspäisi ja Beethoven ja ¿Se ha visto que se ha visto en un lugar? Sí, sí. En cuanto a un video, se llama un centro de la Galáxia y a la Aerojani. Se ha visto en un lugar de trabajo. En este lugar, se ha visto en un lugar de trabajo. Se ha visto en un lugar más grande. En un lugar de trabajo, se ha visto en un lugar de trabajo. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Amen! 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 Ahora! Un saludo Al amin